Y hemos recibido todas las inquietudes que ustedes nos han planteado frente al tema del aire. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos atender esta situación, director? Es el protocolo para la atención de episodios de calidad del aire y la información que se requiera sobre estos momentos de contingencia norteamericana. Por eso lo vamos a conversar en Diálogo Metropolitanos y contamos con todos ustedes. Nos vemos miércoles 8 de la noche y domingo 2 y 30 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!